La justicia restaurativa tiene un componente que es muy importante y es devolverle no solo al joven sino a la víctima los derechos que han sido vulnerados. Más allá de una sanción lo que busca la justicia restaurativa es que el joven infractor reflexione sobre el hecho cometido. Y los jóvenes nos decían que había problemas en el sentido de que no existía un programa de educación para ellos y que no existía formación laboral, digamos, formación para el trabajo. Entonces cuando conversábamos ellos decían yo estoy sancionado por decir algo a tres años, cuatro años, pero aquí no hay nada que hacer. Entonces, ¿yo a qué me dedico cuatro años de mi vida? Y empezamos a pensar de qué forma podíamos hacer unos procesos de formación que ayudaran a los jóvenes a encontrar una vocación. Pensando más en el emprendimiento y las habilidades que ellos tengan con las manos para poder vivir de sus manos. Estamos preparando primero un ceviche camarón. Acá estamos preparando una sopa de novios que consiste en cebolla, ajo. Tratando de que se cumpla lo que dice el código de infancia, de que durante el tiempo de la sanción los jóvenes deben recibir lo que necesitan para construir un proyecto de vida que los aleje del delito y del mundo en el que han estado inmersos. Todos tenemos talentos. Cada quien tiene un arte. Algo en que es bueno. O sea, aprovechar eso y, digamos, iniciar ese camino y el camino va a ser largo porque obviamente no va a ser fácil. Pero hay que luchar, seguir. No quedarse ahí esperando a que todo nos llegue, sino luchar y luchar. Ellos no pueden estudiar por estudiar. Ellos tienen que estudiar pensando en que van a empezar a ser productivos en su sociedad, en sus familias. La mejor forma de mostrarlo es haciendo lo que me gusta. Por ejemplo, hoy tenemos una reunión con un señor de la Candelaria que es líder de la asociación de restaurantes de la Candelaria para ver qué vinculación o proceso podemos apoyarnos con él. Yo creo que ahí está el gran reto, como ciudad y como país. Si nosotros de verdad le abrimos la puerta a estas personas que intentan repensarse la vida, vamos a tener una ciudad y un país distinto. Y con esto garantizamos que uno, no haya reincidencia y dos, que estos jóvenes realmente puedan aportarle a la sociedad.